Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo Un vídeo donde vamos a reclamar todo lo que podemos reclamar gratis Y en este vídeo quiero que estéis muy atento porque podemos conseguir dos coches totalmente gratis Y además, no pierdas la ocasión porque también podemos conseguir dinero totalmente gratis Así que te voy a contar todos los detalles Y si te preguntas por qué es esto, pues bueno, para quien no lo sepa Se acaba de empezar a jugar a GTA V Online Todas las semanas, todos los jueves, nos meten contenido Que podemos disfrutar totalmente gratuito con recompensas Así que bueno, vamos a empezar y en este caso quiero empezar con los coches Y tenemos en el podium el Badner, ¿vale? Este coche la verdad que está bastante guay, las cosas como son Y lo podemos conseguir totalmente gratis tirando de la ruleta Para ello, pues lo que hacemos es venir aquí a esta posición, le damos a la flechita Tiramos despacito, yo en este caso me he pasado muchísimo Cosa que no me va a tocar, ya te digo yo Pero en el caso de que no te toque, te puede tocar el mismo día ¿Cómo podemos hacer? Pues muy fácil, justamente cuando tiramos y vemos que no nos va a tocar Cerramos el juego, lo volvemos a abrir y podemos tirar nuevamente Así que bueno, está bien En sí, prefiero que no me toquen porque luego lo meto por ahí y se me olvidan de que los tengo Pero si queréis un coche guapo, pues la verdad que está bastante bien Luego también tenemos otro coche totalmente gratis En este caso se llama el Comet SR Para poder conseguirlo tenemos que quedar durante 3 días seguidos, por lo menos en primera posición No es nada complicado, yo pienso que no Dependiendo la hora que tú lo hagas Esto está en los Santos Tuner Es decir, tú te tienes que venir aquí, te tienes que hacer socio Una vez eres socio, ya puedes participar en la reclamación de este coche Este coche pues es bastante... No sé si es el antiguo o el nuevo Creo que es el nuevo, ¿verdad? Sí, creo que sí Luego también tenemos más vehículos por aquí En este caso pues tenemos el Vaca Que yo pensaba... No sé si lo habían quitado No sé La verdad que no recuerdo qué coches se habían quitado Pero bueno, estos son como coches clásicos Y este pues no, ¿vale? Y luego pues también para nueva generación Podemos comprar los coches que tenemos justamente aquí Este es uno de ellos Que está bastante chulo Y también este de aquí que tiene la mejora Esta de los coches súper rápidos, ¿vale? Luego también nos vamos a venir aquí Y deciros que para si queréis conseguir dinero Aquí abajo en la descripción tenéis el mejor enlace, ¿vale? Que es una comunidad de Telegram Donde vais a encontrar la mejor página web Deciros que tenemos un 80% de descuento En todos los pedidos, en la gran mayoría Y luego además tenemos 24 horas de entrega Si no cumplimos, recibís el doble Con lo cual echadle un vistazo porque está bastante bien Aquí os dejo unas cuantas reseñas Y los paquetes dorados son con entrega casi inmediata Son paquetes que tienen muchísimo dinero Desde 8 billones hasta 16 trillones Y además tienen nivel 8000 Y conjuntos moviados Así que aprovechalo porque está bastante bien Si no quieres eso de gastarte dinero Pues ya sabes lo que tienes que hacer Hacer métodos de conseguir dinero Y aquí tenemos el contralog de House La mejora del otro coche era de House Que no me salía, se me ha olvidado En este caso lo podemos iniciar de aquí Este contralog solo está exclusivamente para nueva generación Porque mucha gente que me pregunta Oye, que es que yo no encuentro No me sale Es por eso, ¿vale? Porque si no tienes nueva generación No te va a salir Y luego pues nada Lo iniciamos Necesitamos tener un vehículo de House Sea el coche que sea Lo podemos iniciar Luego pues al fin y al cabo Dependiendo el coche que sea Lo puedes completar o no Yo siempre te voy a recomendar esta moto Que es la Drau ¿Vale? Que para mí son las mejores Si vas a empezar en GTA V Online En nueva generación Te la regalan Y luego aparte te regalan Una modificación de House Y lo puedes implementar ¿Vale? Una sobre la otra Y la verdad que está bastante bien En este caso pues bueno Si lo conseguimos en el tiempo que nos indica Que para mí me sobró tiempo Nos van a pagar 252.000 dólares Aproximadamente Bueno 251 Siempre confundo Y luego también tenemos Otro Contraelo Que este Contraelo Sí que está para todas las plataformas Lo voy a hacer con la misma moto Lo tenemos justamente aquí ¿Vale? En el condado de Blaine Arriba del todo Y tenemos que ir hasta la playa Que está en esta zona Si vais con la Batty Que es lo habitual Hacerlo con la Batty Vais a ir muy muy apurados ¿Vale? Con lo cual pues te recomiendo Que si puedes comprarte esta moto Cómpratela Si no pues con la Batty También lo vais a poder hacer Yo lo he hecho con la Batty Aunque seguramente Que a la primera no lo consigáis Porque al final Tenéis que coger el truquillo Para poder bajar a la playa Si no pues no lo vais a poder En este caso pues lo único que tenéis que hacer es Pasar los coches por un lado Por el otro Y así sucesivamente Hasta llegar al punto Y una vez lleguéis al punto Os van a dar 102.000 dólares Ahí está Nada que no acerto ni una 101.000 Yo creo que han bajado Cada vez bajan un 1.000 dólares O es cosa mía Bueno En este caso pues ya sabéis Aquí podéis Conseguir un poquito de dinero Entre uno y el otro Y ya para la gente que tenga el RC bandito Mi recomendación es que os hagáis Este contra el log Este de aquí Que está justamente En la zona de obras Para poder hacerlo Tenéis que venir aquí Tener el RC bandito Es zona de obras 1 Creo que esto lo metieron hace muy poquito Y ahora lo tenemos otra vez de vuelta Pero bueno Para ello Nos venimos aquí Aquí podéis iniciarlo Y es muy fácil y muy sencillo Poder completarlo Siempre y cuando Sepáis hacerlo Decirte que te puedes poner en primera persona Vas a ver muchísimo mejor los puntos de control Te vas a ir guiando un poco más Y si no pues lo haces en tercera persona A la hora de completarlo Nos van a pagar 77.000 Pero te voy a decir que luego te van a dar 75 Con lo cual pruébalo Y vas a ver exactamente el dinero que te dan Así que nada chavales Poquito más Espero que te haya gustado el vídeo Aquí tenemos todas las recompensas De esta semana Que podemos reclamar De dinero Coches gratis Y si no Pues ya sabes que Si quieres dinero Full y finito Aquí abajo en la descripción Tienes la mejor página web Donde ahí Tenemos los mejores paquetes Dicho todo esto chicos Muchísimas gracias por el vídeo Dale un pedazo al like Suscríbete si no estáis Ya sabes que si no recibes Tu pedido en menos de 24 horas Recibes el doble Adiós Adiós